Gracias. Ay, joven, me asustó. Disculpa. ¿Logró descansar? Sí, me quedé seco. ¿Va a ir al restaurante? No me siento bien. No se preocupe. En el cuarto del señor Peter nadie lo va a encontrar. Gracias, Yoli. ¡Chris! ¿No te estás quedando con mi papá? La idea me terminó. Lo peor fue la forma. Nadie merece que le terminen por teléfono. A lo mejor ella pensó que era la mejor manera. Estábamos lejos. ¿Para qué seguir con alguien que ya no amas? No es justo ni para ella ni para mí. Sí. Señorita Macarena. ¡Hola, Yoli! ¡Hola, Yoli! ¿Cómo estás? ¿Volviste? Sí, me estoy quedando en el cuarto de Peter. Francesca no sabe. ¿Por qué? ¿Te botaron bueno? No entran hombres en esta casa. Es más, tú no deberías estar acá. El señor Giro tampoco trabaja aquí. Eso no tiene nada que ver con el feminismo, por si acaso. ¿Ah, no? ¿Con qué tiene que ver? Es difícil tratar de entender lo que hay en el corazón de las personas. Tal vez Laia pensó que lo mejor era terminar una relación que ya no da para más. Y aunque no fue la forma, porque lo hizo por teléfono, pensó que así podría librarte o liberarte de ese compromiso. Para estar con Mantares. No importa con quién esté. Y al parecer contigo no era feliz. Cris, a veces nos quedamos estancados en el porqué y eso no nos permite avanzar. Sí, tienes razón. Se acabó y punto. Como dice el vals. ¿Lo ponemos? ¿Cristóbal? Yo entiendo tu sufrimiento, Cris. Pero eres tan joven. Vas a ver que encuentras otro amor y te olvidarás este momento triste. Todo pasa. Si hubiera algo que me quite la pena. El tiempo lo cura todo. Créeme, todo pasa. Sí, hermanito. Y si quieres llorar, llora. Aquí estamos para lo que necesites. ¡Pasa! Señorita Lesia, ¿necesita algo? No, Yoli, gracias. Más bien, ya me enteré del nuevo emprendimiento de tu familia. Están locos. ¿A quién se le ocurre poner una funeraria en su casa? A ellos. Así son. ¿Estás bien? Me imagino que triste por lo de Cris y la bruja Laia. Sí, señorita Lesia. Me dio una cólera cuando me enteré. Ay, se la tenía enfrente y lo calaba todos los cabellos. Ay, Yoli, ¿cómo te pone? Pero es que me da pica que no vas a sufrir cuando el joven Cristóbal es tan bueno, es tan lindo. Sí, no te cortes. No, no, usted ya sabe que su hermano es muy buena gente, pero qué feo que lo haya cortado de esa manera. Pero bueno, tampoco puedes seguir con alguien que no amas. No, por supuesto que no. Por eso voy a terminar con Javier. ¿Con Japi? Ay, Yoli se va a morir, él te adora. Sí, pero yo no. No es justo, Pray. Es verdad. Así que lo voy a hacer hoy mismo. Si ya estás decidida, cuanto antes mejor. Yoli. Joven. Ahora que no estás giro, ¿tienes más trabajo? No se preocupe, ahorita termino y me voy para mi casa. ¿Necesita algo? Quería darte las gracias por cuidarme. Con mi papá no hubiese tenido el apoyo emocional que he tenido aquí. No se preocupe, tener a la familia cerca siempre ayuda. Sí, yo te considero eso. Mi familia. Gracias. Familia. Claro. ¿Qué esperabas que te dijera? ¿Que te ama? ¿Que se ha enamorado de ti? ¡Tonta, opa! Eso nunca va a pasar. ¿Cristóvano va a desayunar? No, sí va joneado por... ...Laya. Pobre. Estaba tan ilusionada. Lo peor es que yo sabía que iba a terminar así. Esa españolita era... ¿Alguien quiere más juguito? ¿Estás bien, Yoli? Sí. Se te ve bien cansada. No pude dormir casi nada de noche. Te quedaste estudiando. No. Esto va a sonar bien raro. Jimmy me contó. Es algo que solo le puede pasar a los González. Creemos que el alma de un payaso está apenando la casa. Los González salen con cada cosa. Es súper disparatado, pero... ...yo le tengo respeto a esos temas. Bueno, y ahora acuérdense que han ayurte una funeraria en su casa. ¿Qué? ¿En qué momento? Y seguro tienen permiso. Porque el bobalicón del alcalde se muere por Charo. Se muere, se muere. Pero si la mira con los ojos. Se muere todo el tiempo, además. ¡No lo matas! ¡No lo matas! No estoy. Yo tampoco. Ya me fui. Pasa, Yoli. Le traigo su desayunito, joven. Gracias. Déjamelo aquí. Tómese su juguito. Purita vitamina C. Sí, supongo que ya se me va a pasar. Sí, joven. Ya deje de martirizarse. Salga a correr. Métase una clase de baile. El juego de fútbol. Va a ver que cuando menos se la espere, lo peor ya habrá pasado. ¿Qué haría yo sin ti, Yoli? ¿Qué haría, pues? Y tomese su juguito. Ya dije. Salud. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Nuestro chamán es poderoso. Ay, Dios mío. Pudo expulsar a ese payaso maldito. Pero igual... Palta, palta. Palta, ¿eh? Y con la muerte no se juega, pey. No se juega. Con la muerte no se juega. Ay, ay. ¡Aló! ¡Hola Franklin! ¿Qué fue? ¿Qué, qué, qué, qué? Oye. ¿Ya está mejor la guacha? Ah, ya está bien, ya. Claro, yo te dije sí o no. El corcho. El corcho milagroso. Claro, pey. Sí. Habla bien. A ver, habla firme. O sea, ¿vos tenés mi primera entrevista en televisión? Ay, ay, ay. Pero por supuesto, pey. Si yo ya estoy preparado. Tú tranquilo nomás. Tú tranquilo que yo nervioso. Ya, ya, ya. ¡Nos vemos! Ya, cuelga, cuelga, cuelga. No, cuelga tú, pey. No, no. Ya te cuelgo, pey. Ay, ay, ay. Ananzi LiveXXXXXXXCon. Caos. Buscas. Muchos. ¡Gracias!